Soy el arquitecto Ezequiel Sánchez, soy Cine Coordinador de Horas por Contrato. Estamos llevando adelante la emisión de la obra de la Basilica de San Francisco, que está en el barrio de Pizarra, en el federal. Es parte de la manzana franciscana y es la segunda iglesia más antigua de la ciudad, esto es San Ignacio. La Basilica estaba cerrada, no se pudo usar, tenía muchos ingresos de agua por las cubiertas. Se hizo toda la envolvente exterior, se nos soltearon las cubiertas, las terrazas, se nos solvieron todas las fachadas y una vez que se terminó esa etapa, se comenzó a trabajar en el interior. Acá hicimos trabajos diversos, se recuperó toda la etapa histórica original de la bóveda, se están trabajando ahora con los tapices de la Basilica. Bueno, para mí lo personal, soy inspector de la obra desde el primer día, y el cambio es tremendo. Estoy muy contento de que pasen una alegría cuando esté de vuelta, de vuelta usándose. Música 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 Música